Recorriendo gracias a Marcela, que es candidata con nosotros, que nos invitó hoy a hacer una recorrida. Llegaron los votos a último momento, así que estamos para darle a la gente el pan caliente, diríamos. ¿Por qué la gente los tiene que elegir a ustedes? Primero porque tenemos que mostrar que es Adolfo Rodríguez Sá, que es la gestión de salud y que es una verdadera gestión, que no pasa en ningún otro lado. Yo quiero decir una sola cosa a la gente, no tiene que votar, porque Adolfo le está diciendo que con 900 pesos puede tener su casa, y eso es verdad. Y acá usted, la gente que alquila, alquila por 3.000, 4.000 pesos por mes. Yo no entiendo cómo la gente puede votar a Macri o a Scioli, que le están ofreciendo crédito para alquilar, cuando Rodríguez Sá le dice que le voy a construir su casa por 900 pesos por mes. Simplemente, simple. Y si no, que pregunten por alguien. Mirá, el jueves vino gente de San Luis, que era de Rosario, donde soy yo, un amigo que hace 26 años se fue. Porque dice, mirá Fabián, yo tengo mi casa. Mi hijo tiene su casa. Seguramente mi nieto va a tener su casa. Y yo fui a comer a mis primos ayer y hace 25 años que alquilan. Simplemente eso. Me parece que con eso es suficiente, ¿no? ¿Cómo ven el tema seguridad y salud pública a ustedes? Santa Fe es un desastre. De Santa Fe es un desastre. Por ejemplo, en San Luis no tienen problemas de seguridad y tienen la salud pública resuelta. Hoy Santa Fe es un desastre. Yo te voy a decir por qué es un desastre. Y en esto tenemos mucho que ver nosotros. Tenemos que ver la gente que votó. Cuando vos votás 33% a un partido, 33% al otro, 33% al otro, como salió en la elección de Santa Fe, casi empatada, el poder no lo tiene nadie. Entonces, ese poder lo tienen los narcos. Ese poder lo tienen los narcos. Los narcos ratifican su poder. Y los narcos, vos Marcelo lo podés saber, en la villa, cuando vos tenés un problema, el narco va y te ayuda. Ayuda a los chicos, ayuda... Entonces, ese poder se transfere. Y la política no es narco. Entonces, cuando la gente libremente dice, no, votamos uno, votamos al otro, porque no sabía quién votar, pasa de estas cosas, está pasando en Santa Fe. Hoy hay gran perjudicada por la paridad de la política y la política, y es la gente. Porque no hay nadie que sea referente de esta situación. Bueno, Marcela, vos estás acompañando esta lista, estás en cuarto lugar. Bueno, contanos cómo llegás a ese cuarto lugar, ¿no? Llego, bueno, tuvimos una asamblea con Raúl y se fueron a una alianza, así que estamos también peleándola contra Blanco, digamos, la interna ahora. Así que, bueno, vos sabés que yo acá la peleo y vamos para adelante, porque la verdad que también necesitamos de compañero acá, así que lo vamos a apoyar en todo lo que nos podemos y vamos para adelante y, bueno, y para que, yo sé que si compañero entra, nosotros acá vamos a estar mejor de lo que estamos. Por lo menos los compañeros y la gente realmente que se necesite el proyecto y todo eso, lo vamos a ir haciendo con el compañero. Entonces nosotros necesitamos realmente que este compañero realmente entre. Además del trabajo que venís realizando en la ciudad, ¿no? Sí, 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 obvio, obvio. Ahora estoy con directamente, digamos, el 18 de septiembre entrego la vecinal, porque es mucho trabajo para mí, así que tenemos la universidad con 18 carreras ahora, el año que viene, así que por eso te digo que necesitamos de compañero realmente allá porque en la universidad vamos a tener una mano grande con él y con Rodríguez y con Adolfo, así que esperemos, bueno, que nos vaya bien. Bueno, ¿y qué le pueden aportar, no? Desde la provincia a la ciudad con el candidato acá, con Fabián. Y mirá, hay muchos proyectos y se pueden aportar muchas cosas. Bueno, trabajando en conjunto se puede aportar muchas cosas, como siempre lo digo. Lo que pasa es que acá lamentablemente cada uno está con su bandera bien en alto, ¿no? Y no se están fijando en la necesidad que hay. La verdad que, bueno, esperemos ahora el próximo intendente, bueno, a ver qué va a pasar y nosotros vamos a seguir piqueteros y vamos a seguir siempre luchando por los pobres y vamos a seguir luchando por las escuelas que tenemos, por el comedor, por los niños, por los abuelos. Como siempre, hace seis años que estamos trabajando acá fuerte y duro, así que vamos a seguir peleando. Gracias. 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 Gracias.